Familia, época de fiestas, significa que tenemos que hacer un rico lomo adobado estilo mamalicha utilizando el chorizo argentino y también nuestro achiote mamalicha. Vamos a tomar nuestros chorizos y los vamos a cortar en cubitos, de manera que esto nos sirva para rellenar nuestro lomo y de igual manera vamos a hacer con el jamón. Vamos a hacer lo mismo también con aceitunas y ya que estemos listos vamos a tomar nuestro lomo y con un cuchillo pequeño vamos a hacer incisiones en forma de cruz de esta manera para que nuestro relleno pueda cubrir por dentro totalmente el lomo. Fíjense como con los dedos simplemente vamos a rellenar cada uno de los orificios con jamón y después de que llenamos con jamón vamos a utilizar el chorizo que cortamos. Esto cuando se derrita que esté dentro del horno le va a dar un sabor espectacular y lo vamos a tapar finalmente con nuestras aceitunas. Esto le va a dar un toque todavía más espectacular típico de esta época, ya sabe, navideña, de fiestas, riquísimo. Ahora vamos a hacer nuestro adobo. Vamos a tomar dos tazas de naranja agria, una taza de vinagre de manzana, tomillo, orégano, una bolsa entera de nuestro achiote mamalicha, lo licuamos y vamos a cubrir nuestro lomo con esta mezcla. Ya de aquí comienzan los olores. Lo vamos a meter al horno que está previamente calentado a 375 grados por dos horas y media y así es como nos queda. Vea qué delicioso. Ustedes pudieron oler esto. ¡Wow! Ahora vamos a servirlo en una cama de arroz, vamos a cubrirlo con la salsa, lo vamos a adornar con chile morrón, un poquito de cilantro y así, así es como nos queda nuestro lomo adobado estilo mamalicha utilizando el chorizo argentino y el achiote mamalicha. Síganos en nuestras redes sociales porque recuerde que mamalicha es una tradición en sabor.